y bueno tal gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vida son hoy tendremos un nuevo gaso de experiencia y para ello nos vamos aquí al código de isla y vamos a copiar lo siguiente 53 34 39 09 67 44 una vez que le damos vamos a jugar y listo chicos una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos aunque en el mapa miren me dice play 20 minutos entonces yo la verdad estaba esperando 20 minutos todo lo recomendable siempre es de 10 a 15 minutos igual vamos a ver a los 20 minutos cuánta experiencia nos da pero bueno lo que tenemos que hacer ahora es agarrar un gancho de estos aquí y nada más con esto ya bastaría todo así que bueno una vez que estamos aquí nos vamos para el lado derecho así que nos dejamos caer para este lado para no caer un poco lejos y listo una vez que estamos aquí vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ubicar en el carro derecho de acá en el último en el cuarto y vamos a contar desde aquí 12 bueno nos ha dado 2.902 de experiencia no está nada mal pero bueno llegando nuevamente a ver al lado derecho 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y en el noveno vamos a construir una escalera y un piso para acá y aquí estaría el botón que dice en xp así que le damos y vamos a ver cuánta experiencia nos va a ver 5300 7000 8000 10.000 12.000 la verdad no está nada mal no está dando buena experiencia ya estamos en cuanto a ver estamos en más de 20.000 de experiencias y que viene lo que estamos sumando la verdad súper súper bueno así que una vez que hacemos esto nos vamos nuevamente para el lado derecho pero nos vamos al rincón aquí venimos para este lado con el garfio vamos a ver si todo listo una vez acá seguimos con el garfio y tenemos que venir para este lado justamente acá y vamos a contar 1 2 3 y 4 de que el cuarto estaría el botón secret room una vez que estamos aquí nos volteamos y nos vamos para abajo y vamos por aquí nos agachamos para entrar nuevamente nos agachamos y abrimos la puerta y para el lado derecho en esta rampa de aquí justamente en este lado izquierdo habrá el botón que dice secret xp así que le damos y nos tendría que dar más experiencia como pueden ver 1400 2.100 2.900 así que no está nada mal ya tenemos casi 30 mil experiencias que no está para nada así que a ver seguimos y tenemos que volver al mismo lado ¿no? nos vamos al rincón y vamos a contar 4 cuadrados a ver venimos para este lado y contamos aquí 1 2 3 y 4 volvemos aquí pero ahora nos vamos para el lado de arriba justamente en este globo amarillo que ven así que a ver nos enganchamos por acá nos enganchamos por aquí a ver nos enganchamos nuevamente por acá a ver listo por aquí por aquí por aquí nos seguimos enganchando para no caernos obviamente vamos a construir y listo una vez que construimos listo estamos acá arriba así que a ver una vez que estamos aquí nos vamos para el lado izquierdo y aquí va a haber un botón que dice xp así que le damos y vamos a ver cuánta experiencia nos da 1400 2.100 la verdad no está nada mal una vez que hacemos esto nos vamos ahora para el lado derecho y aquí va a haber un botón justamente aquí en este primer cuadrado y aquí va a haber el botón así que le damos y también nos va a dar más experiencia como pueden ver 1900 2.900 y así vamos a seguir aumentando en sí creo que tenemos más de 50.000 experiencia fácilmente así que no no estoy no estoy al tanto pero fácilmente tenemos más de 50.000 experiencia una vez que hacemos esto nos vamos ahora para los coches y vamos a conducir y nos metemos aquí justamente en esta cajita y una vez que estamos aquí nos bajamos y para el lado derecho aquí va a haber un botón en xp nuevamente así que le damos y nos va a dar más experiencia no 2.900 no 2.000 4.000 5.000 de 3.000 4.000 5.000 6.000 ahora 7.000 y como pueden ver más de 60.000 de experiencia súper fácil hasta creo que te iría más la verdad no estaba contando así que bueno una vez que hacemos esto nos vamos ahora para el lado izquierdo del código de creador y aquí en la espada verde bueno en la espada con fondo verde nos enganchamos y aquí va a haber un botón a ver saltamos y aquí va a estar el botón que dice secret xp le damos y bien más experiencia y ahora si no me equivoco falta un botón que sería para este lado bueno no es un botón sino más bien construido aquí mira ya tenemos más de 70.000 experiencias y que bueno 70.000 así que ya está a ver una vez que hacemos esto construimos dos rampas y de ahí un piso que raro que no me deja construir el piso pero creo que con dos rampas ya estaría así que a ver en esta rampa vamos a bailar aquí está una vez que salga el efecto bailamos y miren construimos dos rampas sale el efecto su como pueden ver y podemos bailar nos me está dando experiencia ausente así que no se crean ese es pero su gente así que mientras más nos quedemos más experiencia nos va a dar así que a ver tenemos más de 80 mil de experiencia creo yo hasta 90 mil te diría así que ya sabes si quieres ganar más de 90 mil a todos estos pasos y ya estarías subiendo un montón así que ya sabes por favor suscríbete no te cuesta nada así que hasta la próxima nos vemos no te olvides darle like suscribirte y compartir chao chao chao